Familiares de sobrevivientes y fallecidos de la primera explosión en Oruros registrado el 10 de febrero piden a la Fiscalía y la Policía pruebas de que Juan Carlos Esera, actualmente encarcelado en San Pedro, sería el autor de las 8 muertes y más de 60 heridos. En realidad las autoridades y el mismo pueblo orureño ha quedado estupefacta, pero las autoridades hasta el día de hoy no muestran pruebas físicas, ni siquiera el libro hay que les pueda mostrar a los familiares. Aquí están ellos, que son los únicos que han quedado después de la tragedia del 10 de febrero. Recordemos que la Fiscalía apunta a Juan Carlos Esera como el posible autor de la explosión del 10 de febrero en Oruro, donde ocho de sus familiares, incluyendo su pareja y su hija, perdieron la vida. Según revelan declaraciones e imágenes, Esera estuvo en el momento de la explosión y observó cómo agonizaban su esposa e hija. Está detenido una persona que también es familiar político de ellos, se lo incrimina por alguna u otra relación que haya tenido con la sobrina, pero en realidad no hay pruebas físicas. Yo pienso que para uno llamar por teléfono no te pueden incriminar en un asesinato tremendo. Los motivos que habrían llevado a Esera a cometer este delito se debería a una relación amorosa que tendría su cuñada, quien el día de la explosión la llamó en 10 oportunidades. Aún se espera que esta sea convocada a ampliar su declaración ante la Fiscalía.